¡Hola! El tutorial de hoy es ideal para Halloween. Este diseño tiene una brujita, su escoba, la olla con la poción mágica, una araña y una noche de Halloween. Empecemos con el fortalecedor. Para el primer diseño voy a pintar la uña del índice usando un esmalte púrpura bien bonito. Prepara pinturas acrílicas de color blanco, negro, verde y un pincel para nail art. Empezar por crear la olla de la bruja en negro. Agrega una segunda capa si es necesario. Ahora usa pintura marrón para la cucharita de madera. Vamos a crear una poción mágica usando un color verde. La parte que más me gusta de este diseño es hacer el efecto de goteo de la poción. Me encanta. Pinta algunas brujas aleatoriamente. Para el segundo diseño estoy pintando la uña del pulgar usando Plant Paradise de Color Show Maybelline. Prepara pinturas acrílicas de color amarillo y naranja. Vamos a pintar ahora una noche de Halloween. Asegúrate que la pintura no sea muy grumosa y agrega un poco de agua así ayuda a que sea más fácil de manejar. Crea una forma de letra C en color amarillo para simular la luna. Pinta algunas estrellitas. Recordar que no tiene que ser perfecto. Queremos un look para Halloween bien divertido. Así que de alguna forma se tiene que ver espeluznante. Si querés podés incorporar color naranja para darle más profundidad y terminamos. Para el tercer diseño pintar la uña del medio en negro. Ahora vamos a pintar la escoba de la brujita como se muestra. Agrega un poco de pintura amarillo. Agrega un poco de color amarillo. Crea el palo usando color celeste. Repasá con pintura naranja otra vez. Pinta algunas estrellitas usando color blanco. Gracias por ver el video. Agregar unas iluminaciones en blanco y eso es todo. Pintar la uña anular con esmalte blanco. Acá vamos a hacer una brujita. Empecemos con la cabeza usando pintura verde. Usando negro crea la boquita. Ahora vamos a crear el pelo negro. Mientras la pintura se está secando vamos a dibujar los ojos. Crea dos círculos blancos. Agrega circulitos naranjas dentro de los blancos. Finaliza los ojos con un pequeño apuntito blanco. Agrega una segunda capa sobre el pelo pero usan esmalte negro para que se vea un color bien opaco y terminamos. Ahora para el último diseño pinta la uña del meñique usando esmalte naranja. Vamos a hacer una araña gigante. Empecemos con el cuerpo. Solo vamos a necesitar esmalte negro. Para las piernas estoy usando este pincel fino y largo porque va a ser mucho más fácil que usando uno que tenga la punta corta. Como se puede ver este pincel es genial para líneas finitas. Finaliza la sesión de la manicura con una hermosura. Usa capa protectora de Sally Hansen y ya casi terminamos con todo. Solo necesitamos escudo extra que brinda el top coat a nuestra manicura. La verdad me encanta este diseño para Halloween o fiestas de disfraces. Si decidís probar este diseño por favor comparte tus recreaciones conmigo usando el hashtag Magensie Inspired. Tanto en Twitter como en Instagram. Muchas gracias por ver. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!